Hola a todos compañeros y tutor, mi nombre es Jesús Alberto Genes Ramos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, hago parte del curso de Antropología del 761, en el cual hoy, conforme a los aportes ya que ha hecho el compañero Arnulfo y el compañero Haden, quiero expresar mi opinión conforme a lo que he leído y a cada interrogante que se plantea para esta actividad. Conociendo primero, ¿qué es el significado que se le otorga la cultura en la antropología? Pues, la cultura abarca todo, la cultura abarca donde nosotros crecemos, cómo somos, nuestra naturaleza, de qué manera compartimos, de qué manera interactuamos, prácticamente la cultura es nuestra identidad a donde quiera que uno vaya. Les doy, pues, un ejemplo particular a mí personal, yo soy de la ciudad de Cincelejo, soy de Cartagena, pero ahorita mismo estoy viviendo en Cincelejo, llevo mucho tiempo ya en Cincelejo, pero me doy cuenta de que cuando yo viajé a Medellín por primera vez, encontré que la cultura era totalmente diferente, la gente muy amable, la gente trata a uno de una manera muy diferente, aparte de eso, pues, comparándolo con otra cultura como lo es, y eso que es nuestra misma ciudad, o nuestro mismo país, llamémoslo sin truismo país, yo me fui también a Bogotá, y en Bogotá, pues, la gente, para darte una dirección es muy complicado, es muy difícil, no todos te la dan, y me doy cuenta de que, aunque estamos en el mismo país, hay diferentes formas de expresarnos conforme a la cultura que nos han creado, y entonces aquí quiero resaltar eso, que es demasiado importante, recuerdo que en Medellín, yo fui a un restaurante, y pedí una cola román, y resulta que pasa de que allá en Medellín la cola román no se vende, y me di cuenta de que, o sea, es muy diferente, una cultura de otra, aún estando a horas de un lugar, listo, con la segunda pregunta dice, según la lectura, explique qué se refiere al proceso de enculturación, bueno, esta es la capacidad que tiene uno como persona, para adaptarse a los ritos, a las fiestas, a las cosas que hacen, en el lugar donde nosotros vivimos, en donde nosotros interactuamos, resalto mucho el aporte del compañero Arnulfo, él hablaba mucho acerca de, aquí en Cincelejo, de cómo es la gente, cómo es la persona, cómo se comportan, por ejemplo, para esta época de Semana Santa, pero yo quiero hablar también de algo que abarca la enculturación, que no solo es las partes culturales, físicas, también es la parte temperamental o de carácter de la persona, también hace parte de una cultura, hay culturas donde están acostumbrados a hablar con un tono de voz demasiado alto, yo que estoy en Cartagena, el tono de voz de cada persona es demasiado alto, a diferencia de uno hablar acá en Cincelejo, uno habla un poco más pausado, mejor, y me he dado cuenta de esas diferencias, a pesar de que son distancias tan cortas, y a partir de las respuestas anteriores mencioné algunas expresiones culturales, fiestas, rituales, oficios, entre otras, que sean relevantes o características del lugar donde vivo, pues el compañero Ornulfo resaltó mucho una de las que fueron las fiestas del 20 de enero, pues sí, aquí esas fiestas antes incluían lo que eran las corralejas, complementando lo que dijo el compañero Ornulfo, manejaban lo que eran las corralejas, las corralejas pues se dejaron de hacer debido a que era una cultura muy sangrienta, a la hora de que entre más muertos se presentaran, mejor quedaban las corralejas, y es algo que pues parece inhumano, o parece ante mi forma de ver las cosas, ante mi forma de información, y la pedagogía cultural que me han enseñado tanto en mi casa, como en los lugares donde trabajo y estudio, es que la vida es muy importante y que la vida no es un juego, entonces era algo, una fiesta acá que pues era lo mejor, por la cual la gente, la mayoría de gente venía, la gente del exterior, pero nos hemos sorprendido, porque a pesar de que esto se quitó, la gente viene, la gente de otras partes vienen, comparten, les gusta, salen felices, y eso es algo pues positivo, que hay que resaltar que esto ha generado pues familias pues mucho más felices, familias completas, familias llorando en una época pues tan relevante para la ciudad en la que estamos. Dice, ¿por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante pues en mi carrera? Pues como ingeniero electrónico me he dado cuenta de que las necesidades de cada lugar son totalmente diferentes. ¿Cómo puedo aportarle a mi carrera? Pues mucho, debido a que conocer la manera en cómo interactúa cada persona, pues me ayuda a darle soluciones posibles conforme a una necesidad que presente. En el caso pues llamémoslo así de una cultura en la cual una vez fui a hacer un trabajo, es un pueblo llamado La Villa. Allá íbamos a instalar unos paneles solares y resulta que pasa que la cultura de allá era que era imposible para ellos, pues era imposible hacer eso, o sea, su cultura le ha enseñado de que es imposible escartar energía eléctrica sin otro dispositivo que no sea un transformador, líneas o una empresa que otorguen. Entonces al verlo funcionando ya ese sistema, su mentalidad cambió y la mayoría de las fincas ya querían tenerlo. ¿Por qué? Porque su mentalidad era que eso no funcionaba, pero al verlo funcionando cambió su manera de pensar, su cultura. Ya no ven los paneles solares, ya no los ven como algo desconocido, ya lo ven como algo muy familiar y muy necesario. Entonces a esto es mi aporte general conforme a la actividad, espero sea de apoyo para lo que ya se ha hablado y gracias por la oportunidad, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.